¡Suscríbete al canal! Y no se entera de que va mi canal Ni los principios de mi canal, por así decirlo Bueno, para esa gente nueva Y para recordárselo a los que estáis ahí de toda la vida Ya está el móvil, es empezar a grabar Y suena el puto móvil, me cago en mis muertos Esperar Ahí Pues eso, para la gente que estáis nueva Y para recordaros a los que estáis Quiero deciros que bueno, llegamos a 25.000 suscriptores Muchísimas gracias a todos Hemos ganado 5.000 suscriptores así en un momento O sea, perfecto O sea, está teniendo muchísimo apoyo el canal últimamente O sea, comentarios, likes De todo, de todo Está teniendo un apoyo terrible Y eso es porque vosotros estáis compartiendo ahí, estáis dando like, estáis suscribiros Estáis haciendo cosas guapas Y yo también lo estoy haciendo bien Así que, vamos por el buen camino Eso, básicamente Para la gente nueva sobre todo Y para la vieja como ya comenté Este es un canal Que es básicamente Por diversión Y por gusto Es por pura Como sé, a ver Como no me sale la palabra Coño Es por... Ay, no me sale Coño Me cago en mis muertos Es por pasión Por pasión es la palabra Este canal es por pasión No cobro nada de este canal Tengo totalmente desmonetizado el canal entero Como muchos sabréis Pero los palos nuevos igual no saben Totalmente No gano cero euros con el canal de YouTube Cero euros Y podría ganar un buen dinero Pero gano cero euros Me levanto todas las mañanas a trabajar Me levanto Hago mi trabajo Y cuando tengo tiempo Que suelo subir vídeo cada un día o dos días Me pongo a grabar Edito el vídeo Y gasto mil tiempo de mi vida Para que vosotros lo pasáis bien Y yo también lo paso bien Porque si no lo pasara bien grabando O y editando No lo haría Por eso mismo Gano cero euros con el canal Estoy aquí por pasión Para que lo sepáis Que no estoy para ganar dinero No estoy para ganar nada No estoy ganando nada No quiero ganar nada con esto Eso Si algún día Yo que sé No predisco el futuro No tengo planeado Hacer del canal mi trabajo Porque cuando algo se convierte en trabajo Te acaba aburriendo Entonces no quiero que jugar a la play Que es mi hobby toda la vida Se convierta en mi trabajo A priori Si Si No sé Me surge algo Y No digo de ganar Con el canal Si me surge otra cosa De algo que me ofrezcan por ahí Por verme alguien en el canal Que me vea alguna empresa Y me meta en su empresa Pues no sé Algún trabajo Pero no voy a ganar nada Con vídeos O sea En principio No voy a ganar nada No voy a decir nunca nunca Porque no sé lo que va a pasar En esta vida Igual Tengo que operar a mis perros Y es una operación de 30.000 euros Y me pongo a ganar dinero con el canal Para poder operar mis perros Nunca voy a decir nunca Pero seguramente 95% que no Si sigo así No Y eso Estamos aquí por pasión Hago los vídeos por pasión No gano nada No le hago la pelota a nadie Que eso mucha gente me lo critica Pierdo muchos suscriptores Por no hacer la pelota Porque mucha gente llega aquí Comentando tonto O vacilando Y yo si es una crítica constructiva Si es un comentario positivo Si es un vacile Vale Pero yo sé Yo sé los comentarios que van a mal Y cada comentario que va a mal Lo oculto del canal Intento limpiar mi canal Y tener la comunidad Que ahora la tenemos súper limpia Ya sabéis Los haters Podéis me comer los cojones Porque me los coméis No le hago la pelota a nadie Como os digo No voy a enseñar los huevos en pantalla Porque a ver Eh Hoy no No es el día De enseñar los huevos en pantalla Otros días los enseñaré Como en vídeos pasados Pero eso Los haters me dan igual Me dan O sea Hasta ven mis vídeos O sea me parece genial No me afecta para nada Las críticas La verdad No me afectan para nada Me quedo con toda la gente Que me dais like Toda la gente que me comentáis Que yo Casi siempre en el 100% De los vídeos doy corazones Días más tarde O una semana Leo todos los comentarios Es raro que se me pase un vídeo Un vídeo Los comentarios de leer un vídeo Y de corazoncito Responda a quien me parezca Que tiene alguna duda Y esas cosas Y nada Solo era deciros eso Para la gente nueva Que sepa cual es el ideal del canal Hacemos esto por pasión Que somos una comunidad limpia Estamos Creo que tengo los mejores suscriptores del mundo Estoy muy orgulloso Por eso quería hacer este vídeo O sea Daros las gracias a todos Somos 25.000 Y seguimos subiendo Sin darnos cuenta Seguimos subiendo Y hasta que Donde podamos Porque prisa no tengo No tengo ninguna meta Para llegar de suscriptores O sea Vivo el día No voy a No quiero llegar a una meta De como los youtubers De Llego a una meta De Quiero llegar en un En un mes A un millón de suscriptores No a mi me da igual Yo vivo el día Me lo paso bien día a día Y ya me vale Otra cosa también Aparte de no ganar dinero Me han hablado muchas marcas Me han hablado aplicaciones Me han hablado Partners Para llevarme el canal Y he rechazado todo O sea He rechazado todo Todo lo que conlleva dinero Lo he rechazado No vendo el canal a nadie Para que lo sepáis Mis suscriptores Y los que estáis suscritos Sobre todo No vendo el canal a nadie Lo que os digo Me han hablado aplicaciones Que no voy a decir el nombre Pero de millones de descargas Y ofreciéndome dinero Y las he rechazado Me han hablado Para hacer series Con diferentes youtubers Las he rechazado Porque a mi me gusta Jugar con mis amigos O con Con Conocidos Que me llevo bien Me han ofrecido Ser Networks De ganarme dinero De personalizarme el canal Las he rechazado Me han ofrecido 50.000 cosas A promocionar juegos También Para vender juegos Y ganarme un tanto por ciento Y lo he rechazado He rechazado hasta de todo Y lo he rechazado O sea que eso Que en mi canal No nos vamos a vender No nos vamos a vender A las marcas por 4 perras Prefiero No venderme por 4 perras No soy un vendido Si me vendo algún día Que sea por algo lógico No voy a Si no si tengo un canal de ARK Venderme Vendiendo gafas de sol Porque no tiene sentido Como hacen los mayoría de youtubers Si me vendo alguna vez Será porque me ofrecerán Un servidor Por el ejemplo Me ofrecen un servidor de ARK Pues digo Pues mira si me ofreces un servidor de ARK Si porque juego ARK Sabes Tiene sentido No que juega ARK Y venda calcetines No tiene puto sentido Pues eso chavales Dejaros claro eso Solo me estoy enrollando Solo daros las gracias Voy a hacer un directo Bueno no se cuando No estáis viendo este vídeo Los que lo veáis hoy Que hoy es 22 Martes Voy a hacer un directo Hoy Hoy no se O lo hago muy tarde O lo hago mejor mañana Tranquilo Yo creo que lo voy a hacer mejor mañana Tranquilo Un directillo Y voy a seguir subiendo vídeos Y eso Solo daros las gracias Que os quede claro Que no nos vendemos Que no le voy a hacer la pelota a nadie Ningún suscriptor Que eso Para mi Vale más Yo prefiero que no me hagan la pelota A que me hagan la pelota Para ganar suscriptores Yo no le hago la pelota a nadie Que gracias a todos Que no vendemos el canal No gano dinero con el canal Hago esto por pasión Y muy importante también Los vídeos de ARK Me ponéis muchas críticas Algunas constructivas De Raidea trámico Una base más grande Raidea una Eso que Chavales Tienes que entender Que yo juego oficial Y tengo un tiempo limitado Para jugar oficial Yo si encuentro una base grande Que veo que la puedo rayar La voy a rayar Pero es oficial O sea no es un dedicado O sea aquí No hay No las cosas salen como uno quiere Esto no es programado Como otras series de youtubers Esto sale lo que sale Si un día sale una cosa sale Si otro día sale otra sale Y lo más importante Que Que Mis vídeos no son para Raidear Para Quererme el mejor de ARK Para Para demostrar que soy un dios En el ARK No no Son para entretener Como si raidea una casa de piedra Yo busco entretener No busco ser nada En ARK Busco entretener Y haceros Despejar vuestra cabeza Y que os riáis Lo único que busco Y nada No me enrollo más Muchas gracias Mañana directo Y pasado Espero pasado mañana Espero subir ya un vídeo bonito Que ya van bastante raideos Que llevamos ahí en el canal Y nada Gracias a todos por los 25.000 Los quiero mucho Os amo a todos De verdad Estoy orgullosísimo De mi puto canal Y como lo estamos llevando Entre vosotros y yo Os considero ya parte De mí De mí Porque los considero Y nada Os quiero mucho Y ponedme ahí por los comentarios Algo Y os quiero Adiós ¡Suscríbete al canal! Oh! Oh!